El esfuerzo en equipo que se hizo, se llegó al resultado, lo obtuvimos. Bueno, fue una investigación extensa, no fue fácil. Muchas horas de... muchísimas horas de trabajo, muchas horas en la calle, muchísimas horas mirando material fílmico, analizando material telefónico. Y bueno, gracias a todo el esfuerzo de mi equipo de trabajo, se logró un buen resultado. Agradecer también a la gente de la Comisaría Quinta, que siempre colaboró con imágenes y con información que iban obteniendo. Al doctor Rodríguez, que siempre estuvo ahí para apoyarnos y guiarnos en investigación. Y bueno, agradecer también al jefe de Unidad Regional, que nos colaboró en muchas oportunidades con material logístico, que por ahí estamos medios pobres, de movilidad y demás. Y bueno, y siempre nos colaboró. Eso nomás, que siempre se trabaja, que siempre en todos los hechos se hace el mayor esfuerzo y que a veces se lleva a un buen resultado y a veces no se puede llegar por más que se trabaje un montón. Y bueno, y que por ahí las respuestas, que por ahí la gente, los civiles no entienden, de que no es inmediata, porque las investigaciones suelen extenderse en el tiempo, como ahora que nos llevó un mes y medio. Pero bueno, a veces se llega y a veces no. En este caso, se pudo y bueno, se hizo un, como ya dije, un esfuerzo grandísimo, muchísimas horas de trabajo. Y bueno, eso nomás, y que estamos contentos con los resultados que obtuvimos. Y bueno, siempre trabajando en equipo, siempre en equipo con la gente de las comisarías y con el doctor Rodríguez y con la gente de la comunidad.